Un anotador, porque tiradores hay muchos, pero tiradores y anotadores... Convirtió en Letón, vamos a escuchar en este tiempo muerto al técnico Calleco Amoncho Fernández. Tenemos su equipo once abajo. Sí, es el de pick. Si no hay nada... Si no hay nada, vamos a volver y vamos a correr regular. ¡Bum, pum! Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacer un gol, ¡vale! Full-core, double-core, misplagging, todo. ¡Vale, vale, vamos! ¡Bravos, Orpia! ¡Uno, dos, tres! Vuelve Alan Bacinski, no sabemos si mantiene también a Corbacho. También... No, se queda Corbacho y entra Pumpla. Entra Bacinski por Corbacho. Se va a reanudar el partido. Condominion Bilbao Vázquez mandando por once en el marcador. Y Obradoiro obligado a acertar sí o sí en este ataque. Neigbill para Bacinski. Bacinski tiene delante a Doris Bertans. Se marcha el polaco, deja para Neigbill, se levanta de tres... Triple de Keaton Neigbill. Y vuelve a cambiar la defensa de estas que denominan cuernos, cambiando arriba... Raúl López con el balón. Estirando una recta de más ocho. Dominion Bilbao Vázquez. Bertans. Para Raúl López. Se quiere marchar. Gana el centro de la zona David Bertans. Hay hombre al suelo. Falta personal en ataque. Del alero de Tom de Dominion Bilbao Vázquez. Buena defensa del hombre que se reincorpora. De Maxi Cliva. Y cuanta falta personal de Darius Bertans. Entra en bonus también Bilbao Vázquez. Con esta acción todavía podrá cometer una sin llevar a su rival a la línea de tiros libres. Toda vez que no sea una acción de tiro. Río Natura, Bombuso, Obradoiro. Que juega ya por mediación de Pepe Pozas. Liderando a su equipo en el tramo caliente, en el tramo final de este partido. El Corbacho canta por fútbol. Cliva para Pozas. Pozas entrega para Vázquez. La continuación para Pozas con la izquierda. Resuelve. Contra el cristal Pepe Pozas. La asistencia de Adam Vázquez. Y se pone a seis en el marcador. Río Natura, Bombuso, Obradoiro. Raúl López. Raúl López para Bertans. Este afuera para Mumbrú. Circula Mumbrú para Axel Herbel. Herbel con Marco Todorovic. Mete la mano Pozas para robar ese balón. Jugado importante. La pone Corbacho. Se cuelga Maximilian Cliva. Asistencia Alberto Corbacho para el partidosito Alonso. Porque la diferencia es tan solo de cuatro puntos. Y vuelve a asomarse echando el aliento en la nuca. Río Natura, Bombus. Está llamando a la puerta. Y si no le abren la quiere derribar. Vamos a escuchar así, Alonso. Recordar, recordar una cosa. Si ellos siguen en uno, dos, dos de inicio, nuestra ventaja no la sacamos desde esquinas. No. La sacamos con un ataque aquí. Cuando hay ataque aquí, ellos tienen obligación de cerrar y entonces castigamos esquinas y todo lo que ven a través de ellas. Lo entendemos. Ahora va a descansar Axel un minuto y sale Kino. Sale tú. Salida de presión. Salida de presión. Salida de presión. De vivo, vivo. Y allí... Vamos a jugar. Cuarenta y dos. Sin pase de vuelta. Insistiendo en la defensa esta que denomina Río Natura, Bombus, Cuerno. Es uno, uno, dos, dos, o tres, dos, en el sentido de que luego cambian. Que es muy importante, que lo han hecho muy bien en la primera parte cuando juegan en bloqueo directo. La caída del hombre grande al centro para que provoque ayuda de los dos de abajo de la zona. Y sacar ventaja en las esquinas. Y a partir de ahí lo que venga, en el sentido de lo que haga la defensa del Río Natura, Bombus, Obradoro. Ya sea balón interior o tiro exterior. Y ahora ha insistido que quiere jugar cuarenta y dos, pero sin pase de vuelta. Ahí la... Y ojo a la presión, ha dicho. Quiere pase en medio y no quiere jugar en la lateral. Y no Colón. Subiendo la bola. Ay, ese pase es lo que quiere. Para Bilbao Basket. Entrega para Mumbru que descarga de nuevo para Colón. Colón. La pedía dentro Marco Todorovic. La falta es de Pozas. Todavía puede cometer esta acción sin llevar a la línea de tiros libres. Con esta va a entrar en Borús. Río Natura, Bombus. Ejecutó muy bien ahora Dominion. Bilbao lo que decía Sito. Carabal muy bien hacia dentro. Tenía esa ventaja frente a Pepe Pozas. Y aunque llegó a más equilibrio, la falta de Pepe Pozas fortara. Volve a cambiar a hombre. De fondo la pone en movimiento Raúl López. Entrega para Bertans que conecta con Quino Colón. Colón. Viene delante a Neigvill. Gana el centro de la zona. Colón la deja fuera para Raúl López que vuelve a abrir el espacio. Se levanta Raúl. El tiro es de dos. El rebote. Tras el fallo lo controla Neigvill y juega ya Pozas. Para Obradoiro. Pozas para Neigvill. De nuevo para Pozas. Pozas buscando un compañero lo encuentra en Bastis. Que parece Bertans para meter una mano providencial para su equipo. En ese punteo que evitó el lanzamiento cómodo del polaco. Está bien en los dos aros hoy Dairis Bertans. Guino Colón. Colón sobre el bloqueo de Marco Todorovic. Aguanta Quino. A una esquina para Mumbrú de tres. No entra el tiro de Alex Mumbrú. Que podía haber dado media puntilla al encuentro. 1'33 para llegar al final del partido. Pozas. Pozas afuera para Patsinski. Con el de Eriis Bertans. El que recibe Neigvill. Neigvill le deja nuevo para Pozas. Corbacho que amenaza el lanzamiento. Se marcha de Colón de tres. Corbacho triple de Alberto Corbacho. Se pone a un punto. Río Natura Bombús. Y vuelve a esta defensa de zona otra vez. Río Natura Bombús por Radoiro. Quino Colón. Colón. Para Raúl López. De nuevo entrega para Quino. Quino en la penetración. Se para Colón. Viene delante Corbacho. Quino en el reverso. Se marcha Quino. Aparece Neigvill. Para cerrar esa puerta. Viene bola. Para ponerse por delante. Si consigue anotar. Río Natura Bombús. Ahí está Pozas. Pozas en la penetración con la izquierda. Falta personal antideportiva de Raúl López. Y además yo creo Quintana que la acción es clara. Dos tiros y banda. Más quinta falta de Raúl López. Se marcha. Eliminado por falta Raúl López. Qué grande es este deporte. Cómo pueden cambiar las cosas. Ya lo decíamos antes. Más 18. Ha llegado a tener en el partido Dominion Bilbao Basket. A falta de 45 segundos. Cuatro décimas. Eliminado Raúl López. Tendrá dos tiros libres y banda. El equipo de Moncho Fernández para llevarse el partido. Ya quedan 45 segundos. Enota el primero Pozas para empatar el partido. Ahí va Pozas con el segundo. Uno arriba. Río Natura Bombús. Como dicen los clásicos. Una remontada. Una remontada hasta que te pones por delante. Sí señor. Hemos traído a Santiago. Hemos traído al baúl de los tópicos llenito. Tópico. El Quintana llenito. Todo el baúl. Batsinski. Yo he traído alguno menos porque he viajado con una compañera aérea de estas baratas. Correcto. Y no lo han dejado traer todos. Batsinski. Batsinski. Se quiere marchar de Mumbrú. Mete la mano. Falta personal de Alex Mumbrú. Creo que ha sido falta más la primera acción que esta segunda uno contra uno. Y serán tiros libres para el polaco Adam Batsinski. Eso falta. Luego esta ya creo que roba el balón limpiamente. Va con delay esa falta. Ahí va con el primero Batsinski. Su equipo uno arriba. Y quedan treinta y cuatro segundos dos décimas. Convierte Batsinski. Veintidós puntos máximo notador del partido. Corbacho que está señalando a su compañero en la defensa otra vez. La marcan como cuernos. Está que se ponen uno, dos, dos. Otras dos y cambian arriba los exteriores. Ahí, como dicen los americanos, machean. Machap. Batsinski con el segundo dentro. Automobiliaria en Puerto Rico. Suichean. Ahí la tiene. No se oye nada. Quino Colón. El ambiente que toma muchos decibelios. Mumbrú. Busca el tablero. Mumbrú no anota el rebote para Corbacho. Batsinski. Batsinski que recibe la falta de Quino Colón. El público empieza celebrando en el Fontes dosar. Porque su equipo ha remotado un partido que parecía imposible. El Partiana en este último cuarto de Quintana es estrepitosamente grande a favor de Río Natura Monbus. 24-6. Sobre todo dejar a Dominion Bilbao en seis puntos. Ahí va Batsinski con el primero. Dentro. El jarro de agua fría de ese triple de Bertan les ha hecho reaccionar. Batsinski con el segundo. Ahora Dominion necesita anotar rápido y luego parar el crono con faltas. También dentro. Batsinski, 25 puntos. Vino Colón. Colón que busca la individual. La bandeja de Quino que termina entrando con algo de suspense. De fondo la pondrá en movimiento Pozas. Pozas buscando un compañero lo encuentra Batsinski. Batsinski que se lleva la falta de Mumbrú. El mal compañero. Es la quinta de Alex. Es la quinta de Alex Mumbrú. Serán tiros libres para Batsinski. En este tomo de Idaka desde la línea de personal. Obviamente hay un claro beneficiado que es el equipo que va por delante Río Natura Monbus. Pero bueno, está obligado Dominion Bilbao a parar el crono. Intentar a ver si fallan los jugadores de Río Natura Monbus o Bradoiro. Y anotar rápido para volver a dominar en el marcador. Pero no están fallando en el tiro libre los jugadores de Río Natura Monbus. Batsinski que anota el primero. Sigue creciendo su cuenta particular de anotación. 26 puntos. Que ya son 27. Sin fallo desde la línea de tiros libres. 9 de 9 para Adam Batsinski. Que sienta Pozas. Que ha sido el jugador que ha transmitido esa energía positiva. El creer, el tener fe. Y Batsinski ha sido el martillo pilón que lo ha hecho anotando. Quino Colón que la va a perder. Pumpla. Pumpla. Dejándola para Batsinski. Se va a acabar el partido. Se acabó el encuentro. La victoria con Remontadón de Río Natura Monbus. Se queda aquí en el Fontes Dosar. 7-7-7-2. Sigue enseñando los gallegos con puestos, por qué no, de playoff en esta ligandesa.